¿Cómo la llevan ahí en el nuevo punto de atención, ahí en la zona del aeropuerto? ¿Cómo viene el nuevo taller? La verdad que se está trabajando muy bien. Este taller es mucho más grande, mucho más cómodo, tanto para el ingreso como para la atención y para el egreso de los móviles que entran a revisión. Pensamos que a partir de esta semana se va a incrementar la cantidad de autos que se revisen por día. Actualmente están en un promedio entre 60 y 80 vehículos que se revisan por día, ¿no? Entre 60 y 80 vehículos por día revisan, mire usted. Acá en el taller fijo, ¿no? Y a partir de esta semana, que bueno, que empiezan las vacaciones, esto es bastante estacional, ¿no? En esta época se aumenta mucho el control, ¿no? Claro. Porque la gente aprovecha, como usted bien dijo, la gente aprovecha ya sea porque va a viajar o por el solo hecho de que tiene más tiempo disponible, ¿no? Para dedicarse a hacer esta tarea que es, como te digo, obligatoria. Bien. Y en este caso, si yo me doy cuenta, uh, se me vence ahora esta semana mi revisión técnica, ¿con cuánto tiempo de anticipación hoy están dando turno? Si hoy yo llamo al taller que están trabajando hoy, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, se llamo hoy y quiero saber para cuándo me pueden hacer la revisión. Y yo creo que en 48 horas usted va a poder hacer la revisión técnica. Ah, mire. Si hace eso, se llama, yo creo que sí, en dos días tiene turno. Mire, está bueno eso. Es bastante, es muy dinámico, digo, es bastante dinámico el trabajo ahora. Está muy bueno, está bien. ¿Y el taller móvil dónde lo tienen? El taller móvil sigue en Clorinda. Ahí hubo una merma ya en la cantidad de revisiones que se vieron haciendo, ¿no? Ahora están en un promedio de 30 vehículos por día. Suponemos que en esta última semana, o sea, ahora en la última semana de diciembre y primera semana de enero, se va a aumentar también por los mismos motivos que acá en Capital, ¿no? Y ese taller va a estar en Clorinda hasta mediados de enero, ¿sí? Calculamos que para mediados de enero ya va a ser un tiempo prudencial, ¿no es cierto? Como para que la mayoría de las personas que todavía no tienen RTO de Clorinda y zona cercana puedan hacer la revisión técnica. Y después de ahí, o sea, eso sería hasta el viernes, 13 sería. No se olvide que en Clorinda el taller móvil tiene un horario diferenciado. Acá en Capital el horario es de horario corrido de 06 a 21 horas. Y los sábados de 6 a 13. Y en Clorinda es de 7 a 12. Hay una pausa que va hasta las 2 de la tarde y después arranca desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Eso es de lunes a jueves. Y los viernes, por la mañana en Clorinda es el mismo horario y por la tarde ya no se atiende. Esa es la temática con la que se viene trabajando desde el mes de noviembre cuando se arrancó allá en Clorinda, ¿no? Bien, vamos a otro tema que tiene que ver con eso, el costo. ¿Cómo están los valores y se han actualizado en las últimas semanas? ¿Han tenido alguna modificación? ¿Y cuánto sale hoy un auto cuatro puertas de uso familiar? Sí, la tabla que está vigente es la tabla del primero de noviembre. Es la última tabla de valores que remitió la Catray, que es el ente al cual está afiliado, adherido, Interfores RL, como la cámara que nuclea los talleres de revisión técnica. En esta cámara el valor que tiene actualmente un auto de uso particular es de 9.500 pesos, autos y remises, ¿no? Es de uso particular 9.500. Las pick-up y las combis, combis están en 12.000 pesos. Las pick-up y utilitarios de carga están en 16.500. Un camión arranca en los 20.500. Un minibus arranca en 19.500. Y después lo que es ómnibus y los camiones pesados ya están en el orden de los 22.000 pesos. Bien. Recordemos que en el caso de un vehículo, desde que uno lo compra, después de los dos años hay que hacerle la revisión técnica, ¿no es así? Es así, tienes dos años de gracia. Tienes dos años de gracia y después de ese tiempo es anual la revisión técnica. Anual. Eso es atención, porque algunos dicen, no, yo la hice, me dura dos años. No, si esa es tu segunda revisión técnica, es por año. Perdón, Diego, perdón, perdón. Me estoy confundiendo, me estoy confundiendo. A ver. La primera revisión técnica de plazo de gracia son dos años. Sí. Después, hasta que el vehículo cumpla los ocho años, dura dos años. Así es. Ah, ahí está. O sea, dos años, dos, dos y dos. Yo hice mi vehículo, vencía el año pasado, lo hice y me dura dos años. Exactamente. Y la duración es desde el momento en que usted hace la revisión y se le entregue la ublea. Claro. Y la ublea, combinamos que en algunos lugares en el país, te piden que esté colocado en el parabrisas, ¿sí? No en la guantera del auto. Es así. Tiene que estar exhibida la RTO. Exactamente. Tiene que estar adherida al parabrisas. Esa es la exigencia, Diego. Esa es la exigencia. Algunos dicen, abajo, arriba, en la esquina. ¿Dónde hay que poner la ublea? Porque veo que hay distintos lugares donde los colocan. Idealmente se tiene que colocar en el vértice inferior, cosa de que no dificulte la visión del conductor del móvil, ¿no? ¿Derecha o izquierda? ¿Lado del conductor o del acompañante? En el lado del acompañante. ¿Del acompañante? ¿Abajo? Sí. Sí. Usualmente, usualmente, o sea, la verdad que no tengo muy presente la reglamentación, pero lo que yo veo es que lo colocan todo en el vértice inferior del lado del acompañante. Yo he visto en el mail parabrisas, en cualquier lugar, digamos. No, claro. O sea, la idea es que no le obstatulice la visión al conductor, Diego. Exactamente. Exactamente. Así que interesante esto, doctor, que nos cuenta. Entonces, si hoy yo llamo, ¿sí? 48 horas, 72 horas, tengo turno. Exactamente. Exactamente. Con los mismos números de teléfono, el mismo correo de teléfono. Ahora vamos a decirlo nosotros, los teléfonos y todo, para que lo tenga presente los oyentes. Acá mi compañero le quiere hacer una consulta, doctor. Vámonos. Buen día, doctor. Le consulto. Estaba comentando usted acerca del taller móvil que se encuentra en Clorinda, que estará hasta el 13, aproximadamente, 13 de enero, en Clorinda. ¿Tiene previsto con qué localidad va a continuar después? Sí. Después de Clorinda, el taller se va a trasladar a la ciudad del Colorado. En el transcurso de la semana que viene, vamos a poder brindar información respecto a dónde va a funcionar, en qué lugar va a funcionar, en la ciudad del Colorado. Y le vamos a pedir a usted, lógicamente, a todos los medios de prensa, ¿no es cierto?, que se le dé discusión para que todos los vecinos, usuarios de la zona, puedan tener la posibilidad de realizar la revisión técnica. Nosotros estimamos, estimamos que, por eso le digo, viernes 13 sería el último día que trabaja en Clorinda, ¿no? Bien. Y de ahí se va a ir al Colorado. El lunes 16 es la idea, Diego, es la idea de que el lunes 16 se pueda empezar a trabajar en el Colorado. O sea, todo dependerá de que no haya demora, ¿no es cierto?, acá hay una cuestión logística también en cuanto a la conectividad y al lugar donde tiene que prestar el servicio al taller móvil. Claro, porque está online con una central, eso. Exactamente. Sin eso no se puede trabajar. O sea, si no hay... Por ejemplo, si Rebsa corta la luz en medio día, ese medio día no hay revisión posible. Claro. O si hay una caída del sistema de internet un día, ese día no se trabaja, no se puede hacer la revisión técnica, porque funciona todo online con la central de la CNRT, ¿no es cierto? Está clarito. Bien. Quiero repetir algo, Diego. Sí, cómo no. Porque no quiero que pase desapercibido esto, ¿no? Los plazos de revisión hasta los ocho años duran dos años. O sea, me equivoqué cuando usted me preguntó la primera vez, por eso lo corregí y lo quiero repetir. Usted compra un auto, tiene plazo de gracia de dos años. Desde ahí, cada dos años va a ser la revisión técnica hasta que el auto tenga ocho años. Bien. Y después de los ocho años es anual. Ahí está. Acá me dice, Diego, se me rompió el parabrisa, tengo que cambiarlo. Y tengo pegada la oblea en el parabrisa. ¿Y cómo hacen? Y tiene que cambiar el vidrio. Claro, sí, sí. Mire, la oblea no se puede entregar una copia de la oblea. No hay copia, Diego. No, no hay copia. Yo creo que en ese caso en particular, con una posición policial, mala constancia, en papel que a usted le dan, aparte de la oblea de la RTO, con la fecha, la foto del vehículo, y el número de oblea, yo creo que lo puede subsanar, porque ese es un caso excepcional, ¿no es cierto? O sea, es entendible, es una situación entendible. Yo creo que con eso lo subsana. Bien, bien. Gracias, doctor. Muy amable.